Ara Santa Mónica rematará el martes 8 de agosto. Presentamos a un macho, nacido el 23 de agosto del 2015, hijo de Sikin de Día y Nicha Borjusonet. Su madre ganó dos carreras en 10 presentaciones. Su segunda madre es numerada, que produjo a Sea of Love, ganador de cinco carreras, incluyendo los clásicos Jorge Barona Puelma, Raúl Ovalle Ugarte, Eugenia y Asociación de Periodistas Hípicos. En su tercera madre encontramos a Numeración, la campeona de tres años de la arena en 1992, ganadora de cinco clásicos, incluyendo los premios Mil Guinea e Independencia, en ambos casos correspondientes al Grupo 1. Y también logró el Juan Gavir Esmeya, Grupo 3. A continuación presentamos a otro macho, este, nacido el 27 de octubre del 2015, hijo de Tumblet Brutus y Nahuel Borjusonet. Su madre no corrió, produjo a Nambia, ganador de tres carreras y con ocho figuraciones en Argentina. Nahuel Mappi, ganador de dos carreras también en el país trascendino. Norkin, con tres carreras y doce figuraciones. Y también aparece como madre de Cacharpeaga, ganador de dos carreras y con cinco figuraciones, siendo segundo en los clásicos Monín y Radio Cooperativa. En su segunda madre aparece Nativ Doril, que produjo a Tequila Sunray en la línea de Taxman, que a su vez es ganador de 21 carreras y con 30 figuraciones clásicas. Aras Santa Mónica rematará el martes 8 de agosto. Aras Santa Mónica, excelencia es la idea.